Navidad Navidad, sí, porque vienen del cielo Los que amé y aún yo sigo añorando Su alma está en mi casa gozando Y adorando a un mismo Redentor Navidad, sí, pues también en la tierra Con su amor tanto llena en mi casa No hay dolor ni amargura en mi Pascua Cielo y tierra me trae el niño Dios No hay lugar a la ingrata tristeza Imposible sentirme amalgado Cuando tantos seres amados Son la mesa de mi Navidad No hay lugar a la ingrata Navidad, sí, como llenas mi alma A pesar que me pasen mil cosas Tengo cerca de mil personas Y del niño su halo de amor No hay lugar a la ingrata tristeza Imposible sentirme amalgado Cuando tantos seres amados Son la mesa de mi Navidad Cuando tantos seres amados Son la mesa de mi Navidad Son la mesa de mi Navidad Tramón Son la mesa de mi Navidad Dos de septer